Pues estamos aquí con Mónica Sánchez Navarro, por supuesto. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a usted. Bien, aquí saludándola. ¿Cómo estamos ahorita en lo laboral? ¿Qué está haciendo ahorita? Sabemos que acaba de terminar algo, pero ¿qué viene para usted ahorita? Por ahorita muchas audiciones, esperando que pegue alguna. Digamos que un relax por el momento. No se crea, ¿eh? Hacer audiciones tiene el nerviosismo de, ay, ojalá que me lo den, pero bueno, vendrá el mejor. En este caso, por ejemplo, pues obviamente tiene que estar uno picando piedra, ¿no? Ya con un hombre, ¿tiene que seguir haciendo esto o llegan los papeles solitos? Ambas situaciones, ambas situaciones. Pero no se crea, ¿eh? Hacer una audición te ayuda a crecer, te ayuda a tener más exploración, más ahora con el reto de que uno se tiene que videar. Así es que mientras esté uno vivo hay que seguir haciendo cosas diferentes. Pasamos una pandemia muy dura, muy difícil a nivel mundial. La industria del entretenimiento estuvo muy castigada. En ese año que fue el 2020, que no lo vamos a olvidar, y 2021, por supuesto, también. Y ahorita sigue un poquito más. ¿Cómo se la pasó, Mónica? A todo dar, a todo dar. Fíjese que mi casa requería de mi presencia, así es que aproveché el tiempo. Estuve muy cerquita de mis seres queridos, me hice más en pequeñito, estuvo precioso. Siento mucho por lo que muchas familias pasaron. Yo ya tuve COVID en una ocasión, y esa parte obviamente tengo mi empatía y comulgo con el dolor de la gente que pasaron momentos difíciles. Pero esos dos años para mí fueron fantásticos, los aproveché en gran parte. Y en cuestión, digamos, económica, ¿tenía el ahorradito abajo del colchón, abajo de la almohada? ¿Qué hizo? Imagínese, tengo tres hijos, hay mucha educación que darles. Y una de la educación importantísima es la parte financiera. Así es que sí sabemos que hay que tener un colchón de seis meses, tener más de una entrada, ser muy creativa. Mucha gente emprendió durante la pandemia, yo también hice cosas interesantes. Mónica, ¿qué viene? ¿Qué viene posteriormente a lo que estamos ahorita que se va a esperar laboralmente? ¿Qué viene para usted? No le digo que me he echado miles de audiciones y que todavía no sé cuál. Mejor les pido que me manden muy buena vibra para que venga algo pronto y muy padre. Como tiene que ser, ¿no? Enhorabuena y que sigan los éxitos. ¿Algo más que desee agregar? Nada, le aprecio su interés de quererme conocer un poquito más y aprovecho sus medios para mandar un beso con mucho cariño para todos. Enhorabuena y que sigan los éxitos. Igualmente, gracias.